Bueno gente, vamos a hacer un poco un videito de cómo te roban en Tigo Money. Ni un tipo de seguridad Tigo Money, eh. Ahí quédate por favor, Yolanda. Yolanda, vos que estás más tranquila. ¿Había sido que el número del cual se robó ya es un número conocido luego en Tigo Money por estafa, amigo? Sí, recién me confirmaron eso, que el número, el 0995, creo que publicaste en tu grupo. Sí, 612, no sé qué punto. Ya explicamos, ya tiene varias denuncias por fraude. Entonces acá lo que nos preguntamos es si ese número X tiene tantas denuncias por fraude. ¿Por qué Tigo no dio a publicidad, no publicó en dos diarios de gran circulación en su Facebook? ¿Por qué ese número está circulando y siendo utilizado por fraude? Porque ese número tiene un dueño, una persona de Tigo y es portabilidad, también confirmaron. No es claro, no es línea clara, es una línea con portabilidad Tigo. Entonces ahí hay una responsabilidad también de la empresa Tigo de no publicar esto y hacer saber a nosotros los usuarios que podemos ser víctimas de este tipo de fraude. Aunque sepamos el número, ¿cómo vas a evitar que ese número hackee a Tigo Money, que es una empresa de primer mundo? Una empresa con lleno de en Moinguén de Vaina, Marzuc en Berumía. ¿Y cómo esa línea conocía a estafadores, entró en mi línea y blanqueó, llevó 8 millones de maníes en un saque? Primero, ¿cómo se había habilitado? Si ellos ya conocían que esa línea con portabilidad Tigo es la que se utiliza para el fraude, ¿cómo es que Tigo, a través de la fiscalía, ya no bloquearon eso hace rato? ¿Por qué sigue haciendo la estafa? Pero también corresponde dar la publicidad a una situación de esa para que también nos resguardemos, ¿verdad? Pero acá nos enteramos de cosas muy interesantes con relación a la billetera Tigo Money, que nosotros no sabíamos y yo creo que la gente no sabe. Había sido que cualquier persona, primero nos enteramos que cualquier persona puede bloquear tu teléfono, llamando al asterisco 611. ¿Cómo puedo yo bloquear tu teléfono, por ejemplo? ¿Llamo al asterisco 611? Claro, llaman a la asterisco 611, le dicen que es Yolanda Paredes y que quiere bloquear el número, mi número, y le da mi fecha de nacimiento, o sea, mi fecha de cumpleaños. Pero ni siquiera hablas con alguien, eso es todo automático, hermana. No, hablas con el operador. No, no, directamente. No, yo hice hace rato, mi hijo es solamente, yo llamo, hola Tigo, sí. Vos sabés que yo soy Marito, Mario Abdo, y mi número es tanto, y mi fecha de nacimiento, o sea, mi cumpleaños es tanto. Yo quiero bloquear mi teléfono. Ah, bueno, listo, se bloqueó. Así nomás. Sencillísimo es. Podemos bloquear de cartes, podemos, de cualquiera, podemos bloquear había sido. Hoy nos enteramos. Ese uno. Dos, para hacer extracciones de una billetera, Tigo Money, se supone que vos tenés que irte al local donde vas a retirar la plata y llevar tu teléfono, Tigo, porque si no llevas tu teléfono, tampoco te dan la plata y la gente sabe eso. Bueno, yo tengo que irme con mi teléfono y la persona que te atiende te hacen un código y te dice, recibiste tu código, ahora activame, te dice. Voy a agarrar tu teléfono y activas. ¿Cómo esa persona, supuestamente, sin tenerlo? Que dice, Rodrigo Carlos Suani, este es un estronista conocido, cuyo padre estaba allí en Bocayatí, tenía una estancia que le robó luego al pueblo en Bocayatí. ¿Sabes cómo, Suani? Yo puedo saber tu número de cédula y tu fecha de nacimiento. Pongo tu nombre nomás. Y salta en Google. Y aparte hay una aplicación, Suani, vos que sos hijo del estronismo, que has de saber muy bien que se pone una aplicación por siéndole yo tengo todos tus datos. Tu padre era un buen tipo, pero ya sabes, vamos a hablar otro día. Hablé yo varias veces con él en la piscina, el crucentenario. Dale, continúa, Yolanda. Lo que queremos saber, como una persona que no tenía nuestro teléfono, no tenía el código de seguridad, no activaste el retiro del dinero. ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo haya retirado el dinero? Quiere decir que el sistema de tigo es absolutamente permeable. O sea, no es seguro. Dejen de utilizar, cuando es, cuando hablamos de sumas importantes, dejen de utilizar tigo porque les va a robar. Es muy fácil robar. Eso la gente tiene que saber de hoy en adelante porque yo hoy me enteré y creo que acá nos enteramos hoy. Bueno, siempre tigo hace eso. Bueno, entonces, conclusión, gente. Resulta ser que el conocido estafador de tigo se fue a un tigo, a un centro de tigo hoy y sacó los 8 millones de guadaníes que la gente con mucho esfuerzo estaba depositando en esta cuenta. Vamos a recuperar, dicen, pero le vamos a hacer una demanda de ganar tigo. ¿Cuál es la demanda en este caso? ¿Y la administración de daño y perjuicio? Claro, daño y perjuicio. Hay que ver también si existen hechos punibles desde el momento. Y yo quiero ver también si los abogados de tigo ya hicieron en la fiscalía la denuncia contra este, contra este número. Me imagino que ya estará avanzada las investigaciones porque si tigo no hizo la denuncia, también se convierte en cómplice. No se escucha nada, dice. A ver un poco, ustedes nos escuchan. Siempre hay algún, alguien, algún pelotudo que no pone fuerte su teléfono. ¿Cierto que no se escucha nada? Me llamaban y me dijeron que han marcado unos números, viste. Bueno, ¿y qué más, Yolanda? No, en nuestro caso, eso hay que aclararle a la gente. En nuestro caso, nadie llamó, nadie dijo nada. Bayo ni siquiera salió a la calle para decir que alguien absorbió que los datos de su teléfono. Entonces, ese teléfono, ese número siempre estuvo dentro de la casa. Hace 48 horas que el teléfono no sale de esta casa. Nadie tenía el código. Entonces, es imposible que a través de los códigos se hayan podido robar el dinero. Quiere decir que existen fraudes que se están manejando dentro de tigo y que no dan a publicidad para que la gente no se entere de lo que está sucediendo. ¿Cómo se llama esa supervisora que nunca apareció? ¿La Cintia cuánto? ¿La Cintia zarza? Bueno, a todos le vamos a hacer declarar. Y a lo mejor hasta podemos, puede indemnizar tigo y de ahí podemos sacar algo para aportar también a la campaña. Sí, bueno, gente. Y le vuelvo a decir a Suárez que sigue escribiendo. Suárez, ladrón y tu padre también robaron esa estancia que está allí entre Villarrica y Coronel Oviedo. A mí no me vengas, Suárez, con esta historia ahí te ocultada de entrada y de una cuestión. Te vamos a sacar eso de vuelta y va a volver al Estado. Porque eso vos y tu padre y tu familia le robaron al pueblo paraguayo. Todos los estronistas que robaron, a toditos le vamos a hacer que devuelvan esos inmuebles al Paraguay. Y vos, Suárez, a la cabeza. Se escucha perfecto, dice. Bueno, ¿cuál es el trámite ahora? El tipo robó esto en una hora. ¿Y ahora qué tenemos que hacer nosotros para recuperar los 8 millones de dólares? Primero tenemos que esperar que mañana la oficina de Tigo se abra. Después tenemos que irnos a la fiscalía. Después tenemos que remitir la denuncia a la fiscalía. Y con ese irnos a Tigo, supuestamente, a formalizar la denuncia. Y ahí empezará el trámite administrativo burocrático. Ah, eso primero hasta que nos atienda Tigo. Porque ustedes saben lo que es ir a Tigo. Es sufrir por lo menos una o dos horas o tener que quedarte en fila. Primero tenemos que pasar por vía crucis del telemarketing ese. Y después llegamos solamente a hablar con alguien. Y ojalá que algo saquemos. Hay que reforzar este tema de Vox. Que está sometido a estas empresas de Tigo, claro, y personal. Que hacen lo que quieren con nosotros y tienen el oligopolio. Y hay que hacer funcionar esa empresa para que compita con estas otras. Al igual que Petropar. Hay que hacer que funcione. Valle de Mii tiene que funcionar. Y Vox tiene que funcionar y tener un precio mucho más bajo que estas otras telefonías. Ok. Brilla mi cabeza. Dice sí. Y brilla mi bolsillo. Te gana ahora. Chao.